Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 25 de noviembre de 2021 y esto es La Contra Crónica. Joe Biden anunció este martes que su país liberará a partir del mes próximo 50 millones de barriles de sus reservas estratégicas para contener el precio del crudo y ya de paso para poner coto a la inflación, que está en máximos de tres décadas y está haciendo la vida imposible a los estadounidenses, especialmente cada vez que quieren ir a reponer gasolina en la gasolinera. El movimiento no lo hará a solas, Estados Unidos, China, Japón, Corea del Sur, la India y el Reino Unido harán lo propio, o al menos lo han advertido. No es la primera vez que se hace algo así. Hace 10 años el gobierno de Barack Obama ya liberó 30 millones de barriles en una acción coordinada con sus socios europeos, que liberaron otros 30 millones de barriles. En aquel momento la cantidad no fue suficiente y el precio del petróleo ni se inmutó. Bajó un poquito al principio y después volvió donde estaba. Esta vez podría suceder lo mismo porque, aunque parezcan mucho, 50 millones de barriles no son gran cosa en comparación con la producción diaria mundial, que asciende más o menos a unos 100 millones de barriles. Eso es lo que se bebe el mundo cada día. La decisión de Biden equivale por lo tanto a la mitad del crudo que se pone en el mercado en un solo día, en el mercado mundial. La reserva de petróleo estratégica de Estados Unidos suma aproximadamente unos 600 millones de barriles, es decir, lo que se correspondería con unos seis días de producción global. Ni liberándola toda de un golpe podría impactar de forma duradera, al menos en el precio del crudo. Tal y como habían previsto los analistas, el precio del petróleo en lugar de descender el otro día, cuando se anunció esto, ha proseguido su ascenso. Tanto el barril Brent como el Texas se apuntaron subidas ayer cuando se conoció la cantidad que liberarían Estados Unidos y el resto de los países que participan en la operación. En la OPEP, además, la medida no ha sentado del todo bien y podrían responder recortando la producción en igual o mayor medida, lo que ocasionaría una repentina escasez y que los precios subiesen aún más. Fuera de la OPEP podría incrementarse la producción, eso es cierto, incluyendo naturalmente los Estados Unidos, pero los objetivos climáticos que pudimos ver hace menos de un mes en la cumbre de Glasgow no invitan a invertir en la abstracción de petróleo, ni de petróleo ni de gas. Si dentro de unos años no se vendrá porque nadie lo consume, pues a nadie le interesa gastarse miles de millones en abrir nuevos pozos. Podríamos encontrarnos de este modo ante una nueva crisis del petróleo, en un momento especialmente delicado, con el gas por las nubes y en plena recuperación económica. Con el barril de petróleo a 80 dólares y el precio del galón de gasolina en Estados Unidos acercándose peligrosamente a los 4 dólares, en muchos lugares lo tienen ya a 3 dólares con 80 centavos, Joe Biden quiere que el precio del petróleo se modere. La inflación se le ha ido de las manos y es que la haya por encima del 6% interanual, está en el 6,2%, algo que hace un año hubiera sido impensable y hace 6 o 7 meses hubiera sido difícil de crear. Recordad, hace unos meses cuando hablaba de la inflación, esto fue en febrero o marzo, que andaban empezando por el propio Biden diciendo que esto era temporal y que después del verano las tensiones inflacionistas amainarían. Bien, están amainando, pero bien, está ya la cosa en el 6 y pico por ciento y ya veremos hasta dónde llega. Esto de la inflación complica seriamente la recuperación económica. ¿Por qué? Pues porque, aparte de hacerle la vida imposible a la gente, de que eso de que suban los precios continuamente, el incremento de los precios está comiendo el crecimiento económico. De nada te sirve decir que has crecido un 3% si has tenido una inflación del 8, por ejemplo. Y esta es la realidad de la que nadie en los bancos centrales quiere mirar a la cara. Si el precio del barril continúa su trayectoria alcista, esto no hará más que empeorar, envenenándole los tres años que le quedan de presidencia y sobre todo envenenándole el año 2022, el año próximo. Entramos en 2022 dentro de mes y poco, de mes y una semana. Es decir, que en 2022, por si no lo recordáis, hay elecciones de medio término y los demócratas quieren mantener el control de las cámaras, concretamente de la Cámara de Representantes, que la controlan en estos momentos sin ningún problema. Bien, esto se les podría torcer en el caso de que la recuperación no sea tal y sobre todo en el caso de que la inflación se vaya a dos dígitos. Y los estadounidenses, vean cómo no tienen modo de llenar el depósito de sus automóviles. Automóviles, como los de aquel país, que son especialmente sedientos, están siempre muy sedientos de gasolina porque son bastante grandes. Además, el estilo de vida allí, pues todos lo sabemos, no se puede vivir sin vehículo a motor. Bien, el único que puede conseguir que el precio baje, lo único, mejor dicho, que puede conseguir que el precio baje, es inyectar más cantidad de crudo en el mercado. Simplemente, sobre el mercado del petróleo, influye lo mismo que sobre cualquier otro mercado, sobre el mercado de, qué sé yo, las almendras. Es lo mismo, es la oferta y la demanda. A mayor oferta, pues si se mantiene la demanda, los precios tenderán a bajar. Los países productores, la verdad es que no parecen por la labor de producir mucho más de lo que ya están produciendo. Llevan años esperando resarcirse de la época mala, que empezaron allá por el año 2014, finales de 2014, cuando el barril se despeñó, pues de manera un tanto arrepentina e inesperada. Desde entonces, los países de la OPEP andan a la cuarta pregunta. No saben muy bien cómo cuadrar sus presupuestos. A los países importadores, por lo tanto, se les acaban las opciones, porque si los exportadores no quieren aumentar la producción, ellos tendrán que hacer algo. Pueden ir sustituyendo, pero claro, esto es a largo plazo. Pueden ir sustituyendo el oro negro por otros medios de energía. Este es un proceso que ya está en marcha. Lo estamos viendo con nuestros propios ojos. Cada vez hay más vehículos eléctricos. Cada vez se genera electricidad con otras fuentes de energía que no tengan que ser el petróleo necesariamente. Y quien dice el petróleo, dice el gas. Suelen venir uno al lado del otro. Pero eso lleva unos años. No va a ser ni para mañana, ni para pasado, ni para dentro de cinco años. El petróleo seguirá con nosotros dentro de cinco, dentro de diez y dentro de quince años. La otra posibilidad es liberar el petróleo que tienen almacenado en calidad de reserva estratégica para así aumentar la oferta y que el precio caiga. Bien, pues esto mismo es lo que Biden ha decidido hacer esta semana. Lo que ha decidido hacer este martes. Anunció que había dado la orden, lo dijo además por televisión, de liberar 50 millones de barriles en los próximos meses, empezando por el mes próximo, ya por el mes de diciembre, para estabilizar los precios. No lo ha hecho solo. A la operación se han sumado otros países, otros países grandes. Se ha sumado concretamente la India, el Reino Unido, China, Japón y Corea del Sur. Se han apuntado a esto, aunque con cantidades mucho más modestas. Japón y la India, esto es lo que se sabe, liberarán cinco millones de barriles y el Reino Unido, millón y medio. Corea del Norte aún no lo ha dicho, Corea del Sur, perdón, aún no lo ha dicho y China tampoco no ha desvelado con cuánto contribuirá. Pero no será con mucho porque las reservas de petróleo, ni las de China, ni las de Estados Unidos, ni las de ningún país, son tan grandes como creemos. Las reservas combinadas de las principales economías del mundo totalizan unos 1.500 millones de barriles. Esto, dicho así, claro, pues con tantos ceros podría parecernos mucho. Y evidentemente es mucho petróleo, 1.500 millones de barriles. Pero eso es lo que 1.500 millones de barriles es lo que el mundo se bebe en un par de semanas, en 15, 16 días. Ya que, como os decía antes, la producción diaria de petróleo ronda los 100 millones de barriles. Y lo que se produce se consume. Es decir, no pensemos que lo tienen, qué sé yo, almacenado por ahí. El año pasado recordemos cuando empezaron los confinamientos que los petroleros estaban sin poder entregar su carga y no había capacidad donde guardar petróleo porque no se consumía. Eso fue una cosa realmente excepcional. En parte estamos como estamos debido a cómo estuvimos hace año y medio. Claro, visto así, en perspectiva, no parece que la decisión de Biden vaya a cambiar demasiado las cosas. Va a liberar estos 50 millones de barriles. Pero es que aunque liberase 1.500 millones de barriles, que no los tiene, pero si los tuviese, tampoco cambiaría mucho las cosas. Podría hacer. Sí, en el caso de que liberase 1.500 millones de barriles de petróleo, sí se notaría algo el precio durante algo más de tiempo. Pero nada más. Una vez consumidos, 15 días, ya digo, las cosas volverían como estaban, pero sin las reservas. Los 50 millones de barriles que va a liberarán, el mercado mundial los consumen apenas 12 horas. Tal cual. Es decir, que si los libera a las 12 de la noche, a las 12 de la mañana ya estarán quemados. Si entre estos seis países que se han apuntado a esta operación liberan, pongamos por caso, no sé, 70, 75 millones de barriles, seamos generosos, esto no equivaldría ni a un día completo de producción. Los números del petróleo son los que son y el consumo no ha hecho más que incrementarse en los últimos meses conforme la recuperación económica se iba materializando. En Estados Unidos y, bueno, no solo en Estados Unidos, en otras economías del primer mundo, abunda el empleo ahora mismo. Son más los carteles de se buscan trabajadores que los despidos. Los salarios además han subido y hay un apetito incontenible por consumir, por no hablar de una serie de cuellos de botella que se han ido montando a lo largo y ancho de todo el globo a causa de la crisis de los de dos crisis que han llegado juntas. La de los contenedores que ya trate aquí en la contracrónica y la de los microprocesadores que también trate en la contracrónica. En su momento sí que tenemos algunos problemas de abastecimiento, como sabe cualquiera que haya intentado comprar cierto tipo de productos a lo largo de los últimos dos o tres meses. Bien, con tanto apetito por gastar y dinero en el bolsillo, hay que también gastar energía eléctrica. Hay que producir todos esos productos que la gente quiere consumir. En el caso que quieran consumir servicios, como por ejemplo viajes, hay que poner keroseno a los aviones, hay por lo demás que mover un montón de cosas. Hay que mover automóviles, camiones, trenes, barcos, aviones, todo. En mayor o menor medida, todos se mueven con derivados del petróleo, sin excepción. Quizás los que menos sean los trenes, que en buena parte del mundo ya se mueven con electricidad, pero aún así hay muchísimos trenes diésel y por supuesto parte de esa electricidad que mueve a los trenes también viene de centrales de fuel oil. Así que se necesita el petróleo sí o sí, si queremos mover el mundo. No deja de ser sorprendente que a pesar del parloteo climático al que hemos asistido en Glasgow hace muy poco tiempo, hace solo un par de semanas. El mundo sigue yendo a lo suyo e ignore por completo la descarbonización que con tanto entusiasmo pactaron los líderes mundiales en la cumbre del clima. Recordémoslo, está a solo 15 días vista, diciendo que esto ya está resuelto, que van a dejar de emitir CO2, que va a ser para 2050, que la transición energética es un hecho, nos pongamos como nos pongamos y que además vamos a ser todos felices mientras transitamos de un lado a otro. Bien, tan felices no lo sé. Al mundo lo siguen, como decían, lo siguen moviendo los combustibles fósiles. Y esos mismos combustibles, especialmente el petróleo crudo, padecieron un shock terrorífico de demanda el año pasado, con motivo de los confinamientos. Lo que os comentaba algo que es difícil entender antes, lo que es muy difícil entender la situación actual en el mercado del crudo, sin conocer lo que sucedió hace y medio. Hace solo un año, no nos vamos a ir al confinamiento. Hace solo un año, a finales de noviembre de 2020, el barril de petróleo se encontraba en el entorno de los 40 dólares. Había estado incluso más bajo, ¿eh? Ya 40 dólares parecía caro en aquel momento. A finales de abril se llevó a pagar solo 12 dólares por barril. Es más, recuerdo haber hecho un programa durante el confinamiento, debió ser en el mes de abril, una cosa así, precisamente hablando de este tema. De cómo la industria petrolera no sabía qué hacer y no veía el modo de sacar la cabeza porque el mundo se había detenido. En aquel momento ya comentaba que de un modo u otro volvería a subir el petróleo y que lo haría con fuerza. Porque no se estaban llevando a cabo las inversiones que tienen que llevarse a cabo y se estaba ajustando la producción a la baja. Y una vez tú ajustas la producción a la baja en cualquier cosa, pues te cuesta devolverla a su estado previo. Los productores, tanto los estatales como los privados, apretaron entonces los dientes, todo lo fuerte que pudieron, y se dispusieron a esperar la recuperación económica. Para recuperarse ellos mismos del parapalo que sus cuentas habían sufrido. Pues eso mismo, es decir, recuperándose, es lo que están haciendo ahora los productores, aprovechándose de una demanda recrecida. Seguramente mucho más recrecida de lo que esperaban. Su situación, con todo, no pensemos, evidentemente, pues las petroleras están ganando dinero, todo lo que perdieron el año pasado. Pero su situación no es especialmente buena. Aunque la demanda mundial de energía se ha recuperado a niveles anteriores a la pandemia, la producción mundial de petróleo no lo ha hecho. En Estados Unidos la producción de petróleo es todavía un 12% inferior a la de febrero del año 2020. Esto, de nuevo por ponerlo en perspectiva, porque estas cosas, cuando se hacen comparaciones, se entienden mucho mejor. Que Estados Unidos produzca un 12% menos de petróleo equivale a sacar todo el crudo que Estados Unidos extrae en el Golfo de México del mercado mundial en un día. Esto para que nos hagamos una idea. Bien, en este punto, lo suyo es preguntarse de quién es la culpa de todo esto que está pasando. No es una pregunta sencilla, ojo, ¿eh? Dependiendo de a quién se mire, saldrá una respuesta, u otra respuesta. Unos dirán que el culpable directo es Vladimir Putin y sus juegos geopolíticos para tener a la Unión Europea agarrada por salvarse a la parte. Bueno, ya de paso, pues para incrementar las exportaciones de hidrocarburos. Otros señalan a los gobiernos de los países desarrollados y especialmente a sus obsesiones climáticas, que se cifran, como bien sabemos, en dejar de quemar combustibles fósiles antes del año 2050. El año 2050 nos puede parecer muy lejano, pero no lo está tanto. Está tan lejano de nosotros como el año 1992. No es tanto tiempo. Son 29 años los que faltan hasta 2050. Luego, por último, los hay que siguen culpando al villano tradicional, al de siempre, a la organización de países productores de petróleo, vamos, a la OPEP, que es un cártel que modula a placer la producción de crudo en función de sus intereses económicos. Son los que, en definitiva, su papel no es tan importante como llegó a serlo en los años 70, pero siguen teniendo mucha importancia en función de lo que estén produciendo países como Arabia Saudita, como Nigeria, como Irak, Irán, Venezuela, pues evidentemente la cantidad de petróleo que pongan en el mercado va a influir directamente en el precio. Bien, aquí todos tienen razón. A Putin obviamente le interesa que el gas y que el petróleo que extrae de su propio país estén caros en el mercado internacional, porque la economía rusa vive de las exportaciones de hidrocarburos. En el año 2019, es decir, hace sólo dos años, el 60% de las exportaciones rusas fueron combustibles fósiles, como petróleo, gas y carbón. Básicamente petróleo y gas. Si el precio es alto, de estos tres a Rusia le va bien, y a su gobierno aún mejor, lógicamente. Algo similar sucede con los miembros de la OPEP. La mayor parte de ellos, bueno, no hace falta que os lo diga, cultivan el petróleo como si cultivasen un monoproducto. Para Arabia Saudita, el crudo supone el 75% de sus exportaciones. Para Nigeria, el 80%. Para Venezuela, el 90%. Y para Irak, el 95%. Vamos, que sin petróleo esos países quiebran en cuestión de dos o tres días, incluso diría que menos. Si su precio asciende en el mercado mundial, los dólares empiezan a rebosar, a entrar en el país y a rebosar en los bolsillos de sus gobernantes, que por lo general, no siempre, pero por lo general, son gobernantes autoritarios y mantienen nutridas clientelas, a cuenta del oro negro que extraen de su subsuelo. Las compañías petroleras, ya sean estatales, de los estados que tienen una compañía estatal propia, Arabia Saudita es el más famoso, Aramco, pero no es la única, PDVSA en el caso de Venezuela. Bien, ya sean estatales o privadas, lo que quieren es vender su producto. Nada más, se extraen petróleo y lo meten por oleoductos o lo embarcan en petroleros y lo venden a sus clientes. Pero claro, tienen aquí un problema serio. Y es que no tienen muy seguro hasta cuándo podrán hacerlo. Los objetivos climáticos fijados en las sucesivas cumbres internacionales se lo están poniendo muy difícil. Si llevan a término la intención de dejar de consumir petróleo para 2050, todas sus reservas, ya sean reservas en manos de estados o en manos de compañías privadas, y todos sus activos, que no son precisamente baratos, pasarán a no valer nada o a valer muy poco. Según un estudio que hicieron este mismo año, en el University College de Londres, casi el 60% del petróleo y cerca del 90% del carbón, cuya existencia está comprobada, sabemos que está ahí abajo, debajo de nuestros pies, tendrán que quedarse en el subsuelo, sin que nadie los saque de ahí, claro. No por nada, sino porque no tendrán a quién vendérselos, porque el mundo habrá quedado completamente descarbonizado. Poner en explotación un yacimiento de petróleo o de gas, o incluso una mina de carbón, aunque esas no tanto. Pero un yacimiento de petróleo o de gas, ponerlos en explotación es costosísimo. Requiere una inversión de miles de millones de dólares. Cualquier persona que trabaje en una petrolera y Repsol, en la que sea, en Cepsan, en la que sea, lo sabe perfectamente porque están esas empresas haciendo continuamente prospecciones. Hacer una prospección submarina puede llegar a costar un millón de dólares al día, tranquilamente, incluso más. Bien, pues necesitan poner mucho dinero encima de la mesa, conseguir infinidad de permisos y varios años de prospecciones. Todo esto se hace, todo este trabajazo se hace si el crudo, el crudo que van a extraer después, se va a vender luego a buen precio. Si el petróleo está muy barato en el mercado, o si hay perspectivas de que lo estará, nadie está dispuesto a invertir en ese sector, porque no se va a recuperar. Si vas a gastarte miles de millones de dólares para luego vender el barril a dos dólares, pues no compensa. Tardarías demasiado en recuperarlo y quizá no lo recuperes nunca. Esto sucede lo mismo con el gas o con el carbón, ¿eh? Bueno, en general con cualquier materia prima. Bien, este círculo se ha descrito durante décadas. Los precios bajos alejaban la inversión y en el medio plazo el precio se recuperaba. Se invertía menos, los pozos se iban agotando, había menos petróleo en el mercado, subía el precio y esa señal, el precio, llamaba de vuelta a los inversores, que se aprestaban a poner dinero para abrir nuevos pozos y beneficiarse de la subida. Esta vez estamos ante algo diferente. La demanda es alta y el precio también, pero esa demanda podría reducirse a cero o a casi cero en menos de 30 años, por compromisos políticos ajenos a la dinámica del mercado. Lo de Biden deliberar de golpe parte de las reservas estratégicas no deja, por lo tanto, de ser un parche que no solucionará absolutamente nada. Puede incluso actuar en sentido contrario, encareciendo más el barril. Las reservas estratégicas como tal se crearon en los años 70, a raíz del embargo petrolero de los países árabes, a raíz de la primera crisis del petróleo, el 73, vamos. Y están concebidas estas reservas para un momento de escasez acuciante. Sirven pues eso mismo, para poder hacer frente a las necesidades básicas. En España en concreto, que también tiene sus reservas estratégicas naturalmente, por ley además, para poder hacer frente a las necesidades básicas durante un máximo de 90 días. Bien, pues sirven para eso, no para alterar el precio internacional del crudo. Evidentemente, si salen repentinamente muchos millones de barriles al mercado, pues el precio lo notará, pero será algo pasajero que durará unos pocos días. Luego volverá todo a la normalidad. Podría suceder incluso, como decía antes, que la liberación de reservas provoque el efecto inverso. En el pasado ya sucedió, aquí tenemos archivo histórico, porque no es la primera vez que se ponen a la venta reservas estratégicas. En los años 90, coincidiendo con la primera guerra del golfo, esto fue en el 91, Estados Unidos liberó de golpe 30 millones de barriles. Lo hizo porque temía que las operaciones bélicas en Kuwait y en el sur de Irak se complicasen y eso restringiese el tráfico mercante en el Golfo Pérsico. Así que, para compensarlo, soltó 30 millones de barriles. No sirvió para nada. En aquel entonces sobraba crudo en el mercado y se mantuvo el precio bajo durante todo 1991, durante toda la década de los 90. 15 años más tarde, en 2005, George Bush volvió a liberar reservas, a raíz de la devastación que produjo el huracán Katrina en Louisiana, especialmente en Nueva Orleans. El crudo bajó de precio durante unas semanas en aquel entonces ya estaba en pleno periodo alcista. Bajó de precio nada de unas semanas y luego retornó a la senda de subida donde estaba. Poco después, en seis años más tarde, en 2011, fue Obama, quien, a causa de la guerra libia de hace justo 10 años, puso 60 millones de barriles en el mercado. Puso el 30 y los europeos otros 30. Pero el precio apenas se inmutó, manteniéndose en torno a los 100 dólares barril que es en lo que estaba en aquella época. Nada invita a pensar que esta vez suceda algo diferente. Una vez el nuevo petróleo esté disponible en el mercado, pues ese mismo mercado lo absorberá rápidamente y en unos días volverán a ser los productores quienes tengan la sartén por el mango. Necesitados como andan por vender todo el crudo que puedan al precio más alto posible, es razonable pensar que tomen medidas, como restringir la producción en la misma medida en la que Estados Unidos y compañía han liberado las reservas. Sin el petróleo, y esto creo que deberíamos tenerlo claro ya, nuestro mundo no se mueve. Cuando suben los primeros en notarlo son los países desarrollados, la clase media de los países desarrollados, que son consumidores intensivos. Para incidir de forma apreciable en el precio hay que aumentar la producción y no hay más, inundar el mercado de barriles. Solo así su precio descenderá, que es lo que pasó en 2014. Pero para eso hay que dar seguridad a la industria. Seguridad de que podrán seguir extrayéndolo y vendiéndolo. De lo contrario, cada vez se producirá menos y la famosa transición energética de la que tanto presumen los líderes occidentales puede transformarse pues en una agonía, una agonía sin fin durante dos décadas. Algo tan elemental deberían tenerlo en cuenta antes de prometer lo que no pueden cumplir. Si un viajero del tiempo, pongamos del año 2000 o del año 2010, no nos estamos yendo muy lejos, viniese hasta nuestros días, lo primero que le llamaría la atención es la cantidad de vehículos eléctricos que hay circulando por nuestras calles. Eso se ha debido a que cada vez hay más modelos en oferta a un precio asequible. Uno de ellos es el nuevo Citroën EC4, un vehículo 100% eléctrico y por lo tanto 100% sin complicaciones. Ni siquiera la habitual complicación de los eléctricos, que es la falta de autonomía. Con el Citroën EC4 podrás recorrer hasta 350 kilómetros con una sola carga. La otra complicación de los eléctricos, el tiempo de carga, tampoco viene de serie con el EC4. Cuenta con recarga rápida, 30 minutos enchufado y estás listo para seguir por la carretera. Limpio, rápido y sencillo, como podéis ver. Claro que quizá aún no estés preparado para electrificarte al 100% y prefieras uno híbrido. En ese caso el Citroën C5 Aircross Hybrid enchufable tiene lo mejor de ambos mundos. Un potente y fiable motor de gasolina y una batería que te permite recorrer 55 kilómetros en modo eléctrico. Algo así es ideal para hacer los trayectos cortos del día a día. Cuando llegues a casa o a la oficina lo dejas cargando y si tienes que hacer un viaje más largo, las vacaciones por ejemplo, el motor de gasolina ampliará esa autonomía hasta tu destino. Aparte de estos dos, del EC4 y del C5 Aircross híbrido, los ingenieros de Citroën, que son tipos extremadamente habilidosos, han creado un coche pequeño, casi de bolsillo, 100% eléctrico, biplaza, perfecto para andar por ciudad y entrar en zonas de bajas emisiones como Madrid Central y aparcar en muy poco espacio. Este vehículo tan peculiar se llama Citroën AMI. Bien, acércate por tu concesionario de Citroën, el más cercano que tengas, y hay muchísimos por toda España, para verlos en persona. O descúbrelos ya mismo en www.citroën.es. Os anticipo ya que os van a encantar. Vamos con la contrarréplica. Empezamos con una ahí que nos habla de una iniciativa de UGT en torno a los youtubers. Bueno, a los youtubers y a los creadores de contenido en la red, así de manera general. Muy buenas, Fernando. Bueno, te mando un enlace, un vídeo de los amigos de lo ajeno de UGT, que no, bueno, lo podrás poner enlace por ahí. Yo te recomiendo que lo veas en tau y básicamente, bueno, se ve toda la intencionalidad de meter la manita donde no les pertenece y volver a saquear todo lo que puedan saquear del trabajo ajeno. Es curioso los argumentos que van usando a lo largo del vídeo, que si libertad de expresión, pero luego hablan de censurar cierto contenido, pero no especifican cuál, es decir, dejan como todo como muy ambiguo, muy... ¿Quién va a considerar qué contenido es el que se puede y no se puede emitir en las diferentes redes sociales? En este caso, streamers. Bueno, yo te recomiendo verlo y, oye, lo mismo, acabáis afiliados, Hano y tú, a UGT para que defiendan vuestros derechos laborales. Un abrazo. Pues sí, una, y vi el vídeo que subió Pepe Álvarez. Álvarez es el secretario general de UGT y la verdad es que me dejó un poco sorprendido, porque lo que pedían los protagonistas del vídeo no tenía ni pies ni cabeza. Los creadores de contenido en la red, yo soy uno de ellos, de modo que sé de lo que me hablo, o somos autónomos o tenemos una pequeña empresa en el caso de que nuestra facturación lo justifique. En mi caso, yo soy autónomo. Creo contenido, lo subo a la red y vivo de los que apoyan este programa mediante patronazgo, y en mucha menor medida de la publicidad que aparece en YouTube y en iVoox. Desde hace un tiempo también incluyo menciones publicitarias, que me consigue una agencia dedicada a los nuevos medios. De hecho, acabamos de escuchar una. Mis ingresos por publicidad son pequeños, así que necesito otras fuentes de ingresos. Yo no culpo a nadie. Hago el contenido que hago y eso tiene el mercado que tiene. Yo estoy muy contento, ¿eh? Trabajo mucho y procuro estar siempre a la altura de lo que demandan mis contraescuchas, que son... Bueno, es que la mía es una audiencia muy selecta y muy exigente. Yo me preparo muy bien los temas y trato de cumplir siempre. Durante año y medio, mi primer año y medio, lo estuve haciendo por cero euros. Necesitaba otros empleos. Luego, ya poco a poco, fue entrando algo de dinero y pude dedicarme solo a esto. Bien, hoy me permite la contra, así de manera general. Me permite vivir sin excesos, pero también sin apreturas. Es decir, que puedo vivir cómodamente. Mi caso es bastante común entre los creadores de contenido. Yo no tengo empleados y nada que se le parezca. Lo hago todo yo. Y si quisiese tenerlos, pues no podría porque no podría pagarlos. Pero bueno, que además a mí me gusta este concepto de artesano, de radio. ¿Qué hago? Lo edito yo, lo musicalizo yo, etcétera. Aunque pudiese permitirme un empleado, no le contrataría porque me gusta que sea así y va a seguir siendo así. Bien, los creadores de contenido asumimos un riesgo. Y a algunos la cosa le sale bien y a otros no. A mí me salió bien. Tengo trato con muchos de ellos, ¿eh? Y os puedo asegurar que en todos los casos son trabajadores infatigables. Porque como no trabajes, adiós. Esto sales volando. Pero con el trabajo no basta. Tienes que hacer algo que el mercado valore. Creo que es ahí donde fallan estos del sindicato. Quieren vivir al margen del mercado y hacer exigencias a las plataformas como si trabajásemos para ellas. No, no, no. A ver, yo no trabajo para YouTube. Y ellos tampoco. YouTube es un proveedor, como lo es WordPress en mi página web. YouTube me pone la plataforma y las herramientas de vídeo. Yo creo el contenido. Busco que haya gente que esté al otro lado y ellos buscan anunciantes y comparten una porción de esos ingresos conmigo. Animándome, pues así, que siga creando contenido. Si una parte te la dan, que te permitan completar tu presupuesto, pues lo haces con más gusto. Si tienes millones y millones de visualizaciones, pues sí, puedes llegar a ganar mucho dinero. Puede ser Ibai Llanos o puede ser el Rubius. Yo estoy lejísimos de ser Ibai Llanos o el Rubius, que en ese caso, pues sí, estaríamos hablando de millonarios. Pero el creador de contenido digital es un autónomo normal y corriente, por regla general. Bien, con iVoox sucede algo parecido. Entre ellos y nosotros, me dio un contrato por el cual ambas partes se comprometen a una serie de puntos. Cualquiera de las partes que viole el contrato, pues automáticamente se rompe. A ver, no digo yo que no sea necesario un sindicato, una asociación de creadores de contenido digital, pero no en la línea que sigue esta gente. Que quiere además meterse en cuestiones editoriales, erigiéndose ellos, claro, en la vara de medir. Vamos, que no tiene ningún sentido este sindicato y tampoco ningún futuro. Bien, seguimos con Borja, que nos habla de la captura de CO2. Me gustaría decirte que me han gustado mucho los últimos programas. El último mes te está saliendo. Cómo estás tratando los problemas de la industria de la energía, el abastecimiento, todo la economía mundial, lo de Facebook y Meta, etcétera. Me parece que está muy bien. Te animo a seguir así y a hacer programas sobre las noticias de España. Al final parece que todos los años son siempre las mismas cosas. En cuanto al clima y las emisiones de CO2, yo recuerdo haber visto hace ya pues tres años o algo así, algún artículo sobre empresas que captaban CO2 y producían oxígeno. Al final esas empresas se basan en tener plantaciones, ¿no? Porque son los vegetales, el reino vegetal es que el que hace la fotosíntesis transforma el CO2 en oxígeno. Entonces había empresas que hacían, que tenían plantaciones, había algunas con plantaciones de algas, otras con unas máquinas que hacían unas fotosíntesis artificiales, etcétera. Y eso lo vi ya hace años. ¿Sabes o sabe alguno de los oyentes que ha sido de este tipo de empresas o qué futuro pueden tener este tipo de empresas? Porque claro, con la fiebre que tenemos ahora de reducción de CO2, habrá que considerar también la captación de CO2 para compensar las emisiones que otra industria puede hacer. Venga, saludos, un abrazo. Capturar CO2, Borja, puede llegar a convertirse en un gran negocio en el futuro. El CO2 se puede capturar en bosques, pero también se puede enterrar. Hace unos meses leí que habían inaugurado en Islandia la mayor planta de captura de CO2 de toda Europa. La planta en cuestión consta de unos aspiradores, sí, tal cual, unos aspiradores en el que están en unas torres que toman el aire del exterior, separan el CO2 mediante unos filtros y lo inyectan en el subsuelo, lo inyectan disuelto en agua. La planta se alimenta de una central geotérmica, que es un tipo de energía que en Islandia es muy abundante y por lo tanto muy barato. Otras empresas lo que hacen es plantar árboles. Algunas como Volkswagen han ido creando bosques por distintas partes de Europa para ir compensando emisiones. Por cada automóvil vendido, pues plantan un árbol y te ofrecen la posibilidad de comprar más árboles. No sé si lo seguirán haciendo, pero hace algunos años lo vi en un reportaje y me llamó la atención. Tenían un bosque, lo habían llamado Blue Motion, como es, creo que es una de las gamas de sus vehículos, los vamos. No sabría decirlo exactamente, pero aparece mucho detrás de los eso de Blue Motion, detrás de los Volkswagen y creo que estaba en el bacete. Bien, el CO2, esto lo que nos viene a decir es que el CO2 no es veneno, no es un gas contaminante, como algunos quieren hacernos ver. Es tan solo un compuesto de carbono y de oxígeno, que es fundamental para la vida y para ciertos usos industriales también, como por ejemplo para añadir gas a las bebidas o como líquido refrigerante. Bien, esto es algo que a veces se nos olvida. Vamos ahora con Ramón de Pamplona, que pregunta por la vacunación obligatoria. Escribo para comentar un tema que me tiene un poquillo descolocado. Todo viene a raíz del artículo de Jano, creo que fue el domingo pasado en ABC, respecto a los vacunados, los vacunados, etcétera. Y a la opinión que no acabo de comprender, que tiene la gente, que tenéis la gente, sobre el derecho, que sí, será un derecho, no lo sé, a no vacunarse. Estoy muy sorprendido porque si todos tenemos o estamos de acuerdo en que esto es una enfermedad, en que es una pandemia, en los sitios donde la gente se ha vacunado, la mortalidad ha descendido mucho. E incluso el propio Jano en su artículo, muy de pasada, pero lo menciona. A pesar de que la variante Delta se transmita igual en vacunados que no vacunados, el tiempo que dicha variante o cualquier otra está dentro de un vacunado es menor del tiempo que está dentro de un no vacunado, no entiendo, no comprendo esas ganas de mezclar o de confundir, en mi entender confundir la libertad con la responsabilidad. Entiendo que es una enfermedad infecciosa, todo hemos visto, todos hemos visto lo que puede hacer, lo que ha hecho, y si nos tenemos que agarrar a algo tan sencillo y tan ínfimo, que es que el tiempo que el virus está dentro de un cuerpo vacunado es menor que el que está dentro de un no vacunado, es que de verdad no entiendo qué problema hay en vacunarse e incluso, perdón por lo que voy a decir, pero imponer la vacunación obligatoria a la gente, es que esto no se trata de fascismo, de estrellas de David, ni de todas esas, en mi opinión, palabrerías vacías y rimbombantes que usamos cada dos por tres, que regalamos títulos de fascistas y de comunistas, carnes de requetes y de boinas rojas a diestro y siniestro, como si cada día para llegar al trabajo tuviéramos que pasar por 200.000 trincheras y presentar carnes de... no sé, yo creo que se nos está yendo un poco la pinza a todos. Estamos viviendo una situación especial y entiendo que por una solidaridad social la gente debería vacunarse. O sea, yo entiendo que haya gente que no quiera vacunarse, pues porque es asocial, ¿vale? Pero es que la que se está montando, las manifestaciones que se están montando, es que de verdad, joder, qué ganas me entran a mí de pagar impuestos o cómo voy a... con qué autoridad voy a decir yo al gobierno de Cataluña que no piensa respetar las resoluciones del 25% de las horas en castellano cuando yo mismo estoy o la gente está impulsando en aras de la libertad una no vacunación. Es que no me cuadra, no me entra, no sé si es que llevamos muchísimos años o unas cuantas generaciones que realmente no hemos tenido que luchar por los derechos y que se nos llena la boca de palabras que creemos que sabemos lo que significan pero nunca lo hemos comprobado, que es que no que no lo entiendo de verdad, o sea, es que no sé qué tiene que ver el hecho de no vacunarse con el hecho de que te atenten a tu libertad, o sea, que te obliguen a vacunarse es un atentado a la libertad, pero es que no sé, no sé, de verdad, estoy muy sorprendido. Pues sí, Ramón, es un derecho el no vacunarse. Mientras no sea obligatorio por ley, será un derecho y cualquiera puede acogerse a él. Mira, yo con este tema he sido claro y meridiano, porque como hablo todos los días, al final termino hablando de todo y de este tema más es que he hablado mucho. A ver, yo estoy vacunado y recomiendo a la gente que lo haga, exponiendo las razones por las que creo que es bueno vacunarse a título individual y también a título social, es decir, que se vacune el mayor número de gente posible. Creo que he dado todos los argumentos posibles, pero claro, yo no soy quien para obligar a nadie a vacunarse, como no soy quien para obligar a nadie a que deje de beber o de fumar. Tampoco soy nadie para obligar a mi vecino de 80 años para que se vacune cada año contra la gripe. Si no quiere hacerlo, pues allá él, pero nadie le puede obligar. Con las vacunas de la COVID pasa exactamente lo mismo. Si no se quieren vacunar los más expuestos, van a ser ellos los que peor lo pasen. No sé, se llevan administrando ya casi un año y lo que hemos podido ver es que allá donde la tasa de vacunación es más alta, las hospitalizaciones y las defunciones han descendido de forma muy acusada. Esto es una constante en todos los países, no hay una sola excepción. Pueden aumentar los contagios y de hecho a veces aumentan, pero no lo hacen en la misma medida, las defunciones. Bien, ese me parece el argumento definitivo. Pero si no te quieres vacunar, pues ¿qué quieres que le haga? No te vacunes, más no puedo hacer. Mira, si un amigo, lo que digo, un amigo mi hermano, que se yo, abusa de la bebida y está tirando su vida a la basura, puedo pedirle que lo deje, suplicárselo, explicarle el modo en el que está destrozando su vida, pero no le puedo quitar la botella de la mano. No estoy autorizado moralmente a meterme en su vida. Bien, pues si no lo puedo hacer yo, con un amigo o con mi hermano, imagínate el Estado. Bien, seguimos con Ángel, que quiere dedicar unas palabras a Antonio Escotado. Si bien en su día, ¿no? Gente como tú, como Manuel Llamas, Rayo, Daniel Lacalle, ¿no? Así economistas o divulgadores, digamos libertarios, me hicieron ver un poco las no bondades del socialismo y del comunismo. El punto, digamos, de inflexión que me hizo realmente replantearme todo mi pensamiento político y económico y filosófico incluso, fue ver una entrevista que le hizo Pablo Iglesias en otra vuelta de tuerca, creo que fue en 2016, puede ser, abril de 2016, en donde ahí, pues bueno, el señor Antonio Escotado le dio un repaso, ¿no? Por así decirlo, repaso dialéctico, repaso ético, repaso moral incluso, dejándole pues las cosas bien claras desde el punto de vista suyo, ¿no? Una persona pues que no ha vivido mucho, entre comillas, ¿no? 80 años, pues eso, mi abuela tiene 91, ¿no? No ha vivido mucho, pero lo que ha vivido sí que lo ha vivido plenamente y descubriendo cosas como él siempre decía, está aprendiendo, ¿no? Continuamente, que es lo que creo que debemos hacer todos. Pues bueno, a raíz de esa entrevista me leí la teoría general de las drogas, es una obra de arte. Yo he consumido varias sustancias y bueno, yo opino como él, ¿no? Sí, pero también tienes un poco tú de razón, al final, bueno, no todo el mundo tiene el mismo control. Yo he sabido controlarme y bueno, a día de hoy, pues no consumo nunca nada, pero he probado muchas cosas. Otra cosa por la que, bueno, no he oído a nadie, ¿no? Dar las gracias al grandísimo Antonio Escotado es por la fundación, ¿no? De amnesia, que claro, hombre, el amnesia que he conocido yo en los 2000 ya, a finales de los 90 y primera década de los 2000, sobre todo, hasta 2015. La última vez que he ido ha sido en 2015, creo, en 2014. Pues no es la amnesia, ¿no? Que fundaron ese grupo de hippies, ¿eh? De hippies que vivían en Ibiza en esas décadas, ¿no? De mitad del siglo pasado. Así que nada, era simplemente pues querer añadir un hito más, ¿no? Que consiguió el gran Antonio Escotado, aparte de su obra literaria, pues nos ha dejado a todo el mundo, ¿no? Una maravillosa obra, digamos, para la fiesta, ¿no? Como es la discoteca Amnesia, que probablemente sea de las mejores del mundo. Así que nada, un saludo. Pues muchas gracias, Ángel, por tus palabras para Antonio. Respecto a lo que cuentas de Amnesia, la Amnesia actual no es la que fundó Escotado en los años 70. Su primer nombre fue el taller de los olvidadizos, un nombre precioso, por cierto. Pero pronto le cambió el nombre y le puso eso de Amnesia que viene a ser lo mismo, un lugar donde olvidar. La tuvo solo unos años, porque Ibiza a finales de los 70 ya se había convertido en un destino turístico de moda, especialmente para los bailongos, y empezaron a abrirse discotecas por toda la isla. Luego Amnesia ya fue cambiando de manos y creciendo hasta el momento presente. Hoy, según tengo entendido, es una de las discotecas más famosas de España, bueno, y de toda Europa. Y poco más te puedo decir, porque nunca he entrado allí. Todo lo más que he hecho es pasar por delante. Es una discoteca muy famosa, está en la carretera entre Ibiza, Capital y San Antonio. Creo que de la Amnesia Escotadiana le queda ya muy poquito. Bien, pues vamos a ir terminando. Vamos con Pizarro, que nos habla de todo lo que se está armando por las nuevas restricciones al, bueno, las restricciones que ponen a la gente a causa del COVID. Si los criterios de vacunación y límites de libertades son consensuados con un comité de expertos y consultados con el Tribunal Constitucional respectivamente, todos estamos seguros de que se hacen las cosas correctamente. En España no ha sido el caso. En Europa, los criterios de vacunación y los límites de libertades se han explicado mejor, por lo que la contestación ha sido mayor dado que faltaban criterios unívocos e irrefutables. Ahora, con más información técnica al respecto, los criterios de vacunación obligatoria y las restricciones preventivas son más discutibles y, por lo que se ve más difíciles de acatar, sin más, por todos y en todo momento. Y es que la verdad no te hace libre, lo que te hace es convencerte de tu condición de siervo. Un gran saludo de Pizarro. Y con esto, queridos amigos, terminamos la contra de hoy, día 25, jueves. Mañana es viernes, luego tenemos Contrahistoria. Hasta mañana.